Vamos a ver el día de hoy el ensayo del penetrómetro de bolsillo Es un instrumento práctico que me sirve para determinar de forma o para estimar de una forma casi precisa el valor de resistencia a la cohesión de una arcilla en condición no drenada El penetrómetro de bolsillo nos proporciona una indicación rápida de la consistencia de una arcilla y la resistencia al corte como de la cohesión de una manera bastante aproximada en condiciones controladas perdón, en bajos condiciones de no drenada de la arcilla debido a que son ensayos bastante rápidos al igual que el ensayo de corte con veleta Básicamente el equipo consiste en un émbolo con un resorte donde el émbolo tiene un diámetro de 6.35 milímetros cuando es impulsado por el suelo penetra una profundidad de 5 milímetros y el equipo cuenta con una escala donde se puede determinar cuánta ha sido la tensión del suelo La lectura del valor de tensión puede estar expresada en kilogramos sobre centímetro cuadrado en toneladas sobre pie, media para cables, etc. ¿Ya? La norma que rige el ensayo es la norma ASTM D1558 El penetrómetro de bolsillo se utiliza específicamente para determinar la resistencia a la penetración de las capas superiores del suelo Profundidad de medición son de 5 milímetros que tanto pueden ser empleados en campo como en laboratorio El penetrómetro de bolsillo se compone de una carcasa, un muelle, una punta de penetración plana, un anillo deslizante y una escala ya confeccionada para hacer la lectura de la carga Al presionar el penetrómetro contra el suelo la punta se encuentra con la resistencia de la fuerza del suelo el muelle es comprimido por esta fuerza el anillo se desliza y nos determina o nos muestra en la escala la fuerza máxima que se ha encontrado La escala ha sido calibrada de tal manera que la resistencia a la penetración que se ha encontrado puede leerse de forma inmediata El objetivo del ensayo es conocer el penetrómetro de bolsillo y su aplicación tanto en campo como en laboratorio determinar el esfuerzo de compresión inconfinado de un suelo determinar la cohesión y el esfuerzo de corte en condiciones no drenadas Ya hemos visto en qué consiste el penetrómetro de bolsillo nos sirve para determinar la consistencia de una arcilla nos sirve para verificar si las paredes laterales de excavación van a requerir apuntalamiento El equipo de penetrómetro de bolsillo o las lecturas obtenidas por el penetrómetro de bolsillo no reemplazan los resultados de pruebas de laboratorio debido al hecho de que un área pequeña de prueba de penetración podría dar resultados engañosos El instrumento no debe usarse para obtener datos de diseño de cimentación que es lo más importante El equipo de penetrómetro es como un control o una prueba de control que se puede hacer nos puede dar a priori cómo está la consistencia del suelo pero nos sirve como un diseño técnico Entonces aquí podemos ver o apreciar los diferentes equipos de penetrómetro de bolsillo que tenemos por ejemplo tenemos este equipo de Humboldt que es de una capacidad de 8 kg sobre centímetro cuadrado tenemos este otro que es de 4.5 que son para suelos más blandos y por ejemplo en laboratorio tenemos uno de 16 kg sobre centímetro cuadrado El mecanismo funciona básicamente muy parecido a lo que es una rondana con la cual ustedes pueden comprar o pesar cosas La rondana básicamente consiste en que a un resorte ustedes la aplican a un estiramiento o sea lo tensionan y bajo esa acción ustedes pueden determinar la carga Aquí ocurre técnicamente el mismo proceso pero en vez de alargarlo se lo comprime Entonces los que están llevando hiperestática deben entender un poco lo que hacen cuando se ve apoyos de elástico Entonces ustedes aquí al comprimir con esa compresión a medida que se va comprimiendo esto está calibrado para determinar cuánto es la resistencia a la tensión que se está generando con la compresión del muelle Lo mismo que ocurre en una romana, a medida que se alarga o se estira se va determinando cuánto es el peso que se está aplicando Este ensayo se realiza en suelos cohesivos comúnmente en arcillas normalmente consolidadas con un poco bajo contenido de arena Se puede aplicar a materiales que son confeccionados en laboratorio ¿Se acuerdan que les dije que se puede hacer en moldes de proctor? En el caso de subrasante cuando se analiza cuánto es la resistencia bajo la condición de densidad y humedad máxima Y luego a partir de esa resistencia se puede ir incrementando con un mejoramiento de sueldo la resistencia de la arcilla de subrasante Fíjense, estos moldes de aquí se desarman y ustedes pueden obtener directamente el molde de... Por ejemplo, un molde de 4, un molde de 6 Hacer pruebas de corte con veleta ahí o hacer pruebas de penetrómetro de bolsillo O directamente tallar pedazos de acá y sacar para hacer ensayo de compresión y combinación O como pueden ver aquí, a las paredes laterales se le hace prueba para determinar cuánto es su resistencia Y ver si se va a hacer un apuntalamiento o si se va a colocar un refuerzo Cuando por ejemplo se hace excavaciones para alcantarillado sanitario Entivamiento, entivado es el nombre correcto Entonces el procedimiento en el caso de nosotros en el laboratorio que es lo que hacíamos Como íbamos, excavábamos por ejemplo allá en la zona de veterinaria, donde es arcilla Excavábamos un pozo de un metro de área cuadrada, un metro por un metro Seccionábamos en partes iguales, o sea hacíamos 4 separaciones de 25 centímetros de cada lado Tendríamos 16 puntos y aplicábamos el penetrómetro de bolsillo en cada cuadrante En cada uno de los 16 cuadrantes Se lecturaba el valor de la carga, se sacaba un valor de carga promedio Y a partir de ahí se determinaba el esfuerzo de corte, la cohesión, la tensión admisible Y los demás factores que se determinan en el ensayo Medir la consistencia obviamente En el caso del laboratorio se puede hacer así como ven aquí Varias puntos, varias pruebas y se determina cuánto es el valor con el penetrómetro O si hablamos por ejemplo de hacer un control en una zapata Fíjense, vamos a usar la pantalla La pizarra, perdón ¿Se acuerdan que habíamos hablado del SPT? Que Ahí tenemos un terreno Se hacen puntos de estudio de suelo Pero no llegamos a abarcar la mayor cantidad de puntos Podría ser una ahí, otra ahí, otra ahí Ya Entonces por ejemplo Tratamos de abarcar la mayor cantidad de área Pero Da el caso de que acá Por ejemplo El tipo de suelo Es muy diferente a lo que hemos fijado en la estatigrafía de los tres puntos Entonces Todas nuestras zapatas Son parecidas Pero por ejemplo aquí hay dos o una zapata que difiere mucho En una esquina Podríamos dibujar O con otro color Y aquí en nuestra parte Otra zapata Entonces Aquí podemos poner Entonces ¿Qué sucede? Vamos a ampliarla a la imagen O mejor dicho El dibujo Tenemos esa zapata Ya Pongamos de dimensiones Uno cincuenta por dos cincuenta Nos ayuda a ampliar la sección ¿Ya? Entonces ¿Qué ocurre? Tengo el siguiente problema En estas zapatas encontré solo arcilloso Al nivel de fundación Entonces yo voy a hacer pruebas Tanto De veleta Como De penetrómetro de bolsillo Y voy a determinar Cuanto podría ser la tensión De dicha arcilla Entonces lo que hacemos Es seccionar Pongamos De cada treinta centímetros Y aquí cada cincuenta Y por lo menos Hacemos unas diez lecturas Como mínimo En toda la zapata Para ir determinando En varios puntos Cuanto sería El valor De la tensión De nuestra arcilla Ya Vamos acá Podríamos hacer una aquí Otra acá Otra acá Acá Ahí cuantas vamos Cuatro Siete Podríamos hacer varios puntos Y por ejemplo Para hacer la prueba De veleta Podríamos dejar Toda esta zona Acá Y aquí podríamos hacer Por ejemplo Una prueba de veleta Y en los otros puntos Hacer pruebas De penetrómetro De bolsillo Ya Y ir determinando Las tensiones A lo largo De todas las zapatas Puede ser En ambas zapatas Puede ser en una Ya Eso en caso De que hubiera Una variación En el tipo De estatigrafía En una zona Que no se hubiera Contemplado Adecuadamente En el estudio De suelo Hoy vamos A compartir Pantalla Entonces Esa sería La manera Adecuada En el caso De que estemos Hablando De una Una excavación De una cimentación Como ejemplo Práctico Nosotros En laboratorio Digamos A la zona De veterinaria Y hacíamos Una excavación De un metro Por un metro Y ahí hacíamos 16 pruebas Ya Lo que tenemos Que hacer Es presionar El penetrómetro Contra el suelo Hasta que la punta Se encuentre Con la resistencia Del suelo Ya Donde Se mide La compresión Que se genera En el muelle El anillo Va a hacer Que se Lo ponemos En la lectura Cero Se va a deslizar Por lo que el penetrómetro O el muelle Se va a ir comprimiendo Y va a quedar Marcado Hasta el momento En que se registre La carga máxima O la fuerza máxima Y eso va a ser Cuando el penetrómetro Penetre esa marca Esa muesca Que tiene 5 milímetros De profundidad Ahora ¿Qué sucede Si nosotros Nos estamos trabajando En suelos muy blandos? Entonces podemos optar Por trabajar Con un adaptador De pie De penetrómetro Fíjense que El área inicial Del penetrómetro Originalmente Es de 6.35 milímetros De diámetro O sea Un fierro De un cuarto de pulgada Para que Se familiarice Pero si son suelos Muy blandos Nosotros tenemos Que maximizar El área de contacto Entonces colocamos Este adaptador de pie Que tiene una pulgada Ahora Este adaptador de pie Que tiene 5 milímetros El que se va a introducir En el suelo Y como el área efectiva Es 16 veces mayor A mi me permite Tener una lectura Más adecuada Especialmente En suelo blando Pero al momento De calcular O hacer todos mis cálculos Yo tengo que tomar en cuenta Que si estoy aumentando 16 veces El área efectiva La lectura La debo dividir Entre 16 Para obtener El verdadero resultado De la consistencia De la consistencia De la arcilla La consistencia De la arcilla Tenemos la siguiente tabla Es blanda Cuando va de 0 a 0.255 Kilogramos Sobre el centímetro cuadrado Es blanda Cuando va de 0.255 A 0.51 Kilogramos Sobre el centímetro cuadrado Es media Cuando va de 0.51 A 1.11 Firme Cuando va de 1.11 A 2.04 Muy firme Cuando va de 2.04 A 4.08 Y dura Cuando es mayor A 4.08 Kilogramos Sobre el centímetro cuadrado Esto con respecto A la carga última Ahora vamos a ver Un pequeño Video De cómo es que Se aplica O el uso correcto Del penetrómetro De bolsillo Buenas tardes A los seguidores De este canal De youtube Hoy día voy a hacerles La demostración De el ensayo Con un instrumento Que se llama El penetrómetro De bolsillo Este instrumento Sirve para determinar La resistencia No confinada De un material Poesito El instrumento Consta Un resorte interno Un cabezal Que se desliza Un anillo De medición Y una sonda Para la terminación Bien Este instrumento Es muy sencillo De operar Y en principio Necesitamos Deslizar Este anillo De medición Hasta el tope Simplemente Colocamos El instrumento Sobre el suelo Y cualquier De la Compresión No confinada Y lo presionamos Hasta que El instrumento Quede hundido Hasta la muestra De la sonda De penetración En la vez Hecho esto Lo retiramos Y procedemos A dar lectura A la medición Esta escala Esta escala En particular Está grabada En kilogramos Por centímetro Cuadrado Así que Aquí tenemos 0.25 0.5 0.75 Y 1 kilogramos Por centímetro Cuadrado Esta es la muestra Hasta la altura A la parte De penetrar El instrumento En el suelo Para que la medida Sea consistente Hay que hacer Por lo menos Tres observaciones Y volvemos A la base Deslizamos El anillo Colocamos El instrumento Sobre el suelo Lo presionamos Aquí Es ya Hasta la altura De la muestra Retiramos El instrumento Procedemos A leer 0.5 0.75 0.9 Una lectura Más Deslizamos El anillo De lectura Hasta el tope Colocamos El instrumento En el suelo Y lo presionamos Hasta que se Unira Hasta la altura De la muestra Retiramos El instrumento Y procedemos A leer Notese Que la lectura Es a la altura Inferior De la mía Entonces tenemos 1.25 Bien La medida De La resistencia No confinada De esta silla Sería el promedio De 25 Gracias por su atención No olvides Bien Ahí pudieron ver La aplicación Del equipo La fíjense Esto Fue una prueba En laboratorio Esto ya Va más aplicado A Fíjense Acá Una Una excavación En campo Ya Y cuenta Con el adaptador De pie Seguramente El suelo Es blando Si se fijan En el video Le da un valor De 2.75 kg Sobre centímetro cuadrado Pero fíjense Que está usando Un adaptador de pie Entonces Ese valor Se divide Entre 16 Y eso Me va a dar Una tensión De suelo De 0.18 kg Sobre centímetro cuadrado Que es bastante Bajo Por eso Que se utiliza Un adaptador De pie En suelo Que son Muy blandos Ya Bien Vamos ahora Al ejemplo Del cálculo De la planilla Ustedes recuerdan Del ensayo De Compresión Inconfinada En que hablábamos De la ecuación De Mol Column Que me dice Que el esfuerzo De corte Va a depender De la cohesión Y del esfuerzo Normal Que a su vez Incrementa En función Al ángulo De fricción En el caso De estas arcillas Mientras más Blandas sean Su ángulo De fricción Es mucho más Bajo Entonces Tengo que Si asumo Que el ángulo De fricción Es 0 Se me va Toda esta parte De la ecuación Y tengo Que el ángulo Que la cohesión Y el esfuerzo De corte Serán el mismo Valor Entonces Yo voy a hacer Una lectura Por ejemplo Aquí podemos ver Las cargas últimas Que hacemos 16 lecturas 5 425 375 475 5 4 425 La más baja Es el 375 Y el valor Más repetitivo Es el 4 Y aquí tenemos La gráfica De more column Donde tenemos En el eje De las Y El esfuerzo De corte En el eje De las X El esfuerzo Normal Entonces Si esto me forma Una circunferencia De falla Tengo que La carga última Sobre el eje Del esfuerzo Normal En mi caso Por ejemplo Es 4.27 Ya podemos Confiarlo acá 4.27 Y ya hemos visto Que para ya El esfuerzo De corte Y la cohesión Va a ser La carga última Dividida entre 2 Porque viene La relación En el que La carga O el esfuerzo Normal último Es el diámetro De la circunferencia Y el punto Más alto Que sería El radio Es el valor Donde se encuentra El esfuerzo De corte Y como la cohesión Es igual Al esfuerzo De corte Debido al que Se asume Un ángulo De la fricción De 0 Entonces tenemos Que la cohesión Y el esfuerzo De corte Es igual A la carga Última Dividida entre 2 Que aquí sería 2.13 Entonces tenemos Nuestras lecturas De carga Última 16 penetraciones Hicimos El promedio Es 4.27 La cohesión Es 2.13 El esfuerzo De corte 2.13 Y la tensión Admisible Sería La carga Última Dividida Entre un factor De seguridad En que En la mayoría De los casos Se asume Un valor De 3 Si dividimos La carga Última Entre 3 Tenemos una carga De una tensión Admisible De 1.42 Y como resumen Tenemos lo siguiente Carga última 4.27 Kilogramas Sobre el centímetro Cuadrado El esfuerzo De corte Y cohesión 2.13 Kilogramas Sobre el centímetro Cuadrado Carga admisible 1.42 Kilogramas Sobre el centímetro Cuadrado Y debido a que La carga última Es mucho mayor Que 4.077 Kilogramas Sobre el centímetro Cuadrado La consistencia De nuestro suelo Se considera Como una consistencia Dura ¿Ya? Entonces Esos son los resultados Que se obtienen De la prueba De penetrómetro De bolsillo ¿Alguna pregunta Que quisieran hacer? Está claro El ensayo ¿No? Es bastante cortito Y sencillo Al igual Que el ensayo De la veleta Que como les digo Ya está En el canal De YouTube Si quieren verlo Y este Terminado La clase Lo voy a subir También Para que puedan Tenerlo Ahí para poder verlo Y cuando volvamos Al laboratorio Vamos a hacer En un solo día Los dos ensayos Son bastante Cortos Y sencillos ¿Ya? Y los resultados Que se obtienen Son inmediatos Así que ¿Algo que quieran Preguntar? Bien, entonces si no hay ninguna consulta o pregunta, eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Sí. Dígame. Por favor, si le pudiera pedir a los compañeros que tengan los datos de conservación, se lo pueden compartir, por favor. Ya, le vamos a preguntar si lo pueden mandar, pero eso tenía que presentarme hoy. Ya. Claro, ¿qué faltan los datos? ¿Los datos? Claro, lo que pasa es que lo que fuimos en el grupo, el grupo, el segundo grupo completaba los datos, ¿cierto? Entonces esos datos también no tengo. Hicimos una en CVR, hicimos una planilla entera. O sea, se los expliqué a los dos grupos cuando fuimos a la sala de cómputo. Eso sí, es que alguien lo puede compartir, por favor. A ver, vamos a ver si alguien lo tiene, no dudo que alguien lo quiera pasar. Pero de todas formas, la grabación de la aplicación del CVR está igual en el canal de YouTube, lo subí. Y ahí también les explico cómo es el proceso del ensayo de Procter. A ver, vamos a ver si se lo pueden pasar. ¿Ya? Bien, vamos a ver eso más adelante. Bueno, JN, sin ninguna pregunta, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!